Voy a dedicar especialmente para Cualito, para la banda de Slam, Rocker Slam Para la familia Ska presente esta tarde, por supuesto, para los hinchas de New York Para varias bandas que se la pasó haciendo cosas sabrosas desde ayer, por supuesto Hay que hacer el amor y no la guerra, cabrón, esta es la banda, ¿está yo? A lo mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!